Mil veces, te será más fácil decírmelo así Y este que yo será pa' mi vena Lo mismo que lluvia de mayo y de abril Ten misericordia de mi corazón Dime que me quieres Dímelo Con lo bien que íbamos Qué manera de cargarse una noche nerviosa Nos seguimos bajando en la próxima, Pepe